Continuamos con el tema de Paolo Guerrero Les dije señores que la campaña para que sea convocado iba a ser fuerte Periodistas ya empezaron su campañita, lo quieren sí o sí Ahí yo me imagino a Reynoso no viendo noticias Porque los periodistas ahí Si antes que jugaba 15 ya lo estaban pidiendo 15 minutos ahora que juega 80 Les dije lo van a pedir y dicho y hecho Por ahí cuando yo he criticado el estado físico Cuando he dado mi opinión de cómo se encuentra en el video anterior Hay personas que no les ha gustado mucho pero en la realidad no está bien Pero vamos a comenzar con este video Vamos a analizar lo que están diciendo algunos periodistas por ahí Así es que empezamos ahora Paolo Guerrero fue titular por primera vez en Abahí Venía entrando 15, 20 minutos Ahora ha sido titular en la primera división del fútbol brasilero Con 38 años Más cerca ya de los 39 Porque él cumple el primero de enero de 1900 Bueno nació el primero de enero de 1984 Reynoso dijo Yo me voy a fijar mucho en el presente Yo lo llamaría cuando estoy seguro Que Pablo por un momento tiene que saber que hoy no es el titular Y valorar el llamado Y ha pasado en la eliminatoria Pero ha pasado en un momento Hoy es muy evidente que no es el titular En ese momento de repente era un poquito más polémico si quieres O dividido estaba el tema Para mí tampoco es titular Pero sí lo llevaría por lo que mencioné ¿Llamarías a 4 o dejarías a Rudi y a Suavarera? Es un amistoso O sea Llama a 50 si quieres No, pero le nos ha dicho que va a jugar o 25 o 30 Me gusta la titular Sí, o sea La Padula, Guerrero Hoy día si Yo no solo lo llamaría Yo lo haría jugar de todas maneras 20 minutos en cada amistoso Yo le haría jugar 20 minutos en cada amistoso Ya ese es otro tema Yo lo explicaba No, no, no Pero acá aguanta, aguanta A ver Una cosa es que no sea titular Y otra cosa es que lo lleves Y no juegue un minuto A ver, Paolo Paolo Eso no creo que Si lo vas a citar Para no ponerlo un minuto No creo que sea una Uno Lo has dicho 20 pues Si titular va a ser la Padula Y a Guerrero lo vas a poner 20 minutos Lo vas a hacer venir a Valera desde Arabia Para no ponerlo Así es la selección Y de repente Acaba un partido Los dos amistosos Con Valera Y con Guerrero Con Ruidas Y con Guerrero Sí Tuviste 20 Un minuto Eso sí Eso sí te la doy Yo creo que con Reynoso Vamos a ver un Perú No sé si en la primera fecha doble Pero en el largo plazo Que va a jugar en múltiples Desde múltiples sistemas En el mismo partido Podemos ver un equipo Que empieza a jugar con 4 Que pasa a jugar con 5 Que termine jugando con 2 puntas Que termine jugando con 2 extremos A Juan le gusta mucho eso Es club A mí todavía Ninguno de los delanteros Que ha sucedido a la Padula Me parece que se le acerca A la Padula Todavía Más allá de las buenas señales Tampoco se le acercan a Guerrero Por eso A Guerrero no le queda mucho tiempo Entonces Si me sirve llamar a Guerrero Pensando en que me puede jugar 20 minutos 30 minutos De buen nivel En marzo Me sirve Ya está El negocio está El negocio está hecho Tú a responder tu pregunta Yo sí lo llevo Y llevaría también A quienes han sido los referentes De este equipo Para Están a mi lado En el inicio Yo soy con ellos Después Ya entenderán que Voy a ir cambiando Quizás Si amerita Cambiar Si no Es lo que ha hecho La Bahía en Melgar Hay más Ahora Les hago la pregunta La misma pregunta Pero desde otro lugar ¿Qué creen que va a ser Reynoso? ¿Creen que lo va a llevar? No Leer a Reynoso Si nunca ha convocado No me animo No he visto Es otro tema No hay nada El líder De honestidad Con lo que le he dicho Claro No pero es verdad Juan era Tierno Juan Si algo se caracterizaba A Reynoso Porque intuir el equipo Por lo menos en Melgar O incluso en Universitario Que iba a poner Juan Era dificilísimo Sorprendía permanentemente Y él lo dice Él en la conferencia dice Tenemos que intentar sorprender al rival Tenemos que O sea A él Él hace de la sorpresa Del factor sorpresa Me imagino Tanto en la convocatoria Como en el armado del once Una de sus fortalezas Por lo tanto A priori Sin haber ni siquiera tenido Una convocatoria Animarme a saber Qué va a ser Reynoso de arranque No me animo Me parece que no tengo La suficiente información Para Yo te digo Desde este lugar Tú me preguntas ¿Qué harías tú? Yo no lo traería Pero ¿Qué va a ser Reynoso? No tengo ni idea Bueno señores Ya hemos escuchado A estos comentaristas Y realmente me preocupa Que estén pidiendo La convocatoria de Paolo Por el simple hecho De jugar 80 minutos Solamente por estar 80 minutos En el campo Como vemos en imágenes En el suelo No llegando a jugadas No estando bien Pero por estando jugando 80 minutos Ya hay que llamarlo Solamente por eso Eso me preocupa Espero que Reynoso No haga caso A esta gente El único Creo que Tiene sentido común Es Diego Rebaglati Que dice Por mi fuera No lo llevo Me imagino Porque Diego Está viendo la realidad De Paolo En este momento Yo no sé Qué pasará De acá a un mes Ahorita yo Soy de los que opinan De que Paolo No debe ser convocado A la selección Por su realidad Actual Pero de acá a un mes De repente Hago otro video Pidiendo la convocatoria De Paolo Dependiendo De su presente Como dice Este Reynoso Este comentarista Habla del presente Y Él piensa Para él Es de que Ah Basta que Paolo Esté en cancha Para ser llamado Ya está Ya Ese es su presente Está jugando Pero no hace goles Un delantero Necesita tener La mecha Prendida Si no Pucha Llamarías a cualquiera Por eso es que Siempre llaman A los mejores A los mejores Delanteros Aquellos que están Metiendo goles Pero Hay periodistas Como hinchas Que tienen su Corazoncito Y de repente Quieren a Paolo De repente No lo pueden olvidar De repente O son amigos Y por eso es que Claman a gritos De que convoquen En este caso A Paolo Yo no estoy en contra De Paolo Yo quiero Al Paolo Goleador A ese quiero yo No al que me juegue 80 minutos Y esté en el piso Y no llegue a la pelota Y que esté en otra Pues no Porque Está volviendo Repito Está volviendo Yo no estoy hablando mal Esta es una realidad Paolo está volviendo Una lesión Y Yo me imagino Que también estará Probando su rodilla Estará cuidándose No quedará Ni que lo toquen Y es natural Viene de una lesión Muy seria Hasta que agarre Confianza Hasta que sienta Por ahí Una buena patada Y la rodilla Aguante Pues creo que Ahí recién Poco a poco Se va a soltar Pero ahorita Su presente No No es para ser No es convocable Ya está Ya no hay No hay más Hay que convocar Tres delanteros Ahorita Pues Ruiz Díaz Por ejemplo Está haciendo goles Valera Ya empezó Ya empezó a hacer goles En amistosos En Arabia Y la paula Que es el titular Ya están los tres Algunos dirán No pero Ruiz Díaz Que no sé qué No pero está haciendo goles O sea Esa es la diferencia Está haciendo goles Y si no lo lleva Te digo Si no lo lleva Ruiz Díaz Pues lo llevará Ormeño Porque él ya Hablando de Reynoso Conoce a Ormeño Pero veremos Qué pasa Vamos a ver Qué sorpresa Nos trae Reynoso Tú convocarías A un jugador De 30 Y casi 39 años Como dicen 38 para 39 Para la selección peruana Tú crees Que debe de jugar Los 20 minutos Que están clamando O crees Como yo De que ahorita Paolo No debería De ir a la selección No debería ser convocado Y que lo dejen Que lo dejen Ahí que juegue Que recupere su nivel Por el bien de él Y de la selección Espero tus comentarios Y opiniones